El original Montarbo de Venancio Castelán te invita a su gran concierto disco Montarbo El sábado 13 de abril, por primera vez, las cámaras de Mixman Films presentes en los salones Baby Pop Cubriendo el espectáculo y la prefiesta de cumpleaños del señor Venancio Castelán, quien te presenta en cabina a Víctor Estrella, Bocho, Top System, Thunderbolt, Alex Rodríguez, Ismael Palafox y Steve Nos vemos en salones Baby Pop, Boulevard Luis Donaldo Colosio, 1054, segunda sección San Rafael Chamapá Parada El Campamento, Naucalpan, México Preventa 100 pesos, checa nuestros diferentes puntos de venta y no te quedes fuera El gran concierto disco del señor Montarbo No faltes